Padres de familia del preescolar Pemex sección 24 tomaron simbólicamente las instalaciones del plantel para exigir que regrese una docente que estaba a cargo de un grupo. Asimismo, demandaron que la nueva maestra no dé atención a sus hijos, pues según testimonios de los propios padres de familia, la nueva docente ya laboró en la institución en años anteriores y tiene antecedentes de violencia en contra de los menores. A pesar de los hechos, la Secretaría de Educación de Guanajuato la regresó a laborar en el preescolar. Este contexto no les parece adecuado, toda vez que temen por la integridad de sus hijos y por ello han decidido no enviar a sus niños a la escuela hasta que tengan una maestra capacitada. Tiene antecedentes en la escuela, los cuales no son agradables a los padres. Hay un expediente dentro de la escuela donde tienen las actas que hay violencia contra los niños, hay abandono de trabajo, hay agresión hacia los pequeños, su manera de trabajar, pues en realidad no ha trabajado. Esta maestra se ha incapacitado por muchísimos años y esto se va suscitando desde hace cinco años. Aproximadamente mi hija creo que estaba en primero, pero nos dimos cuenta de la situación que estaban pasando y que de los papás tuvimos que levantar la voz para suscitarlo en una situación y exigir a las autoridades educativas. La persona que nos están mandando no está capacitada, nos están dando una inseguridad hacia nuestros pequeños. No estamos preocupados, estamos enojados y todo mi grupo está de acuerdo de no traer a nuestros niños hasta que tengan una maestra capacitada. Además de lo anterior, los padres también se encuentran molestos porque repentinamente y a medio ciclo escolar se realizaron cambios en la institución, sin previo aviso y sin contemplar que los niños resentirían el cambio. Ante esta atmósfera solicitan la reincorporación de la maestra que dejó la institución. Entonces, antes nos avisan a nosotros que la maestra Marta llega de repente, en el cual los padres de familia pues no estábamos enterados. Va a medio ciclo escolar y nos quitan a la maestra Lili y nosotros vemos que la maestra Lili pues sí es responsable, ha estado al pendiente de sus hijos, de los pequeñitos que vienen siendo también son los de ella y lo único que queremos es de regreso a la maestra Lili. No queremos nosotros a la maestra Marta con los nuestros antecedentes que ya tiene. Entonces mi niña me comentó de que lloró porque se llevaron a su maestra Lili y hubo la mayoría de pequeños que estaban llorando. Es lo único que queremos es de justicia. Los demandantes aseguraron que existen documentos y actas en los que se demuestran la violencia en que ocurrió la maestra que llegó nuevamente al preescolar y corroboraron que es una educadora que no está capacitada. Por ello, reclaman que la Secretaría de Educación de Guanajuato le revalúe de inmediato, ya que según los testimonios, la directora de la institución señala que no puede abogar por el caso. Nada, porque la escuela el día de ayer se decidió totalmente que ella no puede hacer nada la directora, que ella solamente está siguiendo órdenes de lo que es la secretaría. En este caso que las personas o los encargados correspondientes a la zona o delegación se hagan cargo de esta situación. Si ya en una ocasión había habido ese antecedente de esta maestra, no entendemos ni estamos empapados de la situación, el por qué la regresaron. Obviamente toda esta inconformidad es por la misma seguridad de nuestros hijos. Su mayor preocupación es que los niños se encuentren en buenas manos, pues el trato que puedan recibir es un tema que siempre les ha preocupado. Nosotros estar tranquilos al venir a dejarlos a la escuela y saber que están con una buena maestra. La maestra Lidia anteriormente que estaba con ellos era una maestra excelente, era una maestra que todos en nuestro salón, un grupo de primeros, son chiquitines, van arrancando con toda su educación. Vimos un avance muy grande hasta este momento. Se nos hace una situación muy injusta y no entendemos tampoco por qué la secretaría hace esto de a medio curso cortar detajo con la maestra anterior, meter a esta maestra el detalle más aparte del detalle que tenemos con la maestra de esos antecedentes. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.